seguramente quieres aprender cómo colorar bien en 26 y tener resultados como de esto a esto bueno y si es así pues quédate hasta el final del vídeo yo soy chino7v7 y empecemos bueno primo gente estamos aquí otra vez en un vídeo de paint 16 ya saben que el 20 de su programa para hacer dibujitos si no sabes bueno si no saben de cómo dejarse el programa pues bueno bueno te dejo acá una pestañita que arriba para cada que estábamos acá abajo en la descripción de este vídeo y en caso de que no sepas cómo hacer un dibujito pues también hice un tutorial de cómo hacer dibujitos así así que te dejo acá arribita otra pestañita y acá abajo en la descripción pues también el vídeo donde enseñó y explicó cómo hacer esta clase de dibujo así que gente si nada más que decir una vez dicho esto pues vamos así que el primer paso que vamos a tomar sería colorear el dibujo de la manera más fácil la manera más simple o sea es súper fácil colorear un dibujo tal vez al principio se le sea un poco difícil porque o sea tiene que ser muchas cosas pero bueno con un poco de práctica todo es fácil así que bueno hay dos formas de colorear lo que sería agarrar un dibujo o sea agarrar un color cualquiera y empezar a pintarlo con el pincel y hay otra que sea en la forma la forma que yo pienso que es más profesional y más y más segura que sería es también el primero primero estamos acá en la lingua está bien entonces entonces tenemos que crear otra capa y cuando una vez crea esta otra capa esta capa que sería la capa 2 la bajamos toda la capa que vamos a crear de aquí en adelante tiene que estar abajo del line word siempre porque si no el dibujo va a quedar mal y de eso así que bueno hacemos esto hacemos esto no vamos a la lingua agarramos este que sería la varita mágica y entonces vamos a seleccionar la parte en la que queremos pintar por ejemplo voy a seleccionar ahorita lo que sería el pelo vamos a ver pero le hacemos clic hacemos clic clic y como ven ya se seleccionó el pelo bueno esta cosa también muy importante que usted tiene que seleccionar todo el pelo o sea vieron de que como que se queda parte blanquita así que ustedes asegúrense de que creo que eso bueno si todos hacemos clic 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 aquí también y con ello tenemos que eliminar todas esas partes blanquitas o sea tenemos que seleccionar toda la seleccionada pues miren yo había seleccionado todas las partes y como que ninguna parte me falta pues es hora de pintarlo vamos a ir a la capa 2 le hacemos clic bueno o sea le hacemos clic a la capa 2 y no vamos a cando dice cubo el cubo puede estar en cualquier parte de los pinceles ustedes ya son encargados de buscar no le damos clic en cubo y como ven se nos borra lo que hemos seleccionado pero igualmente como ven si dan cuenta y con unas rayitas así que lo que tengo que hacer ahora es pintar ya que únicamente se va a pintar esa parte en la que hemos seleccionado podemos a que escoger el color mientras vamos a con verde vamos a hacer el cabello de ver no sé te puedo pintar también el cabello de anaranjado le pongo a hacer como tiempo un six night no sé usted o sea esto ya es parte ya de su imaginación y como ven ya está todo seleccionado entonces vamos a tener que inventarlo de un color aquí ya depende ustedes de su imaginación depende de qué partes hayan seleccionado en mi caso y como esta parte así que vamos a pintar de un color que sería el color marrón vamos a tener que buscar por buscar acá un color marrón y en caso que ustedes ya tengan una imagen pues pueden extraer el color con el cuentagotas entonces a ver vamos con un color marrón ahí está ya tenemos el color marrón entonces agarramos el cubo y empezamos a pintar el pelo este marrón está muy claro si va a ver voy a voy a poner aquí o sea esto de acá es para eso sea para ser más oscurito eso no es un poquito más oscuro ahí creo que está bien vamos a ver el cubo y ahora sí como ven gente ya está ya hemos pintado el pelo y entonces así tenemos que hacer con todas las partes vamos a hacer una vez más para que quede bien claro vamos a pintar la la banda ya está bien la banda vamos a pintar la banda así que como les había dicho primero creamos una nueva capa nos vamos a la line board y seleccionamos la parte en la que queremos pintar en este caso como dije vamos a evitar la banda así que tenemos que seleccionar seleccionar y asegurarnos de que no haya ninguna parte blanca una vez ya seleccionado pues no tenemos que ir a nuestra nueva capa que hemos creado seleccionamos el cubo o el pincel cualquiera igual vale entonces aquí donde le podemos pintar de color rojo vemos aquí color rojo y todo eso lo podemos pintar de color rojo pero en mi caso o sea de lo que yo en mi caso o sea hay veces que hago esto para extraer los colores perfectos como por ejemplo mire yo o sea mí yo voy a hacer esto o sea de lo que esta página o sea que esta página está acá porque la página que la capa que tenía de fondo extraigo el color con el cuenta gotas que también pueden hacer eso los traigo que sería un color medio rojito opaco lo saco y entonces ya con el cubo pues miren no vamos a la capa de acá arriba la capa 3 que es la que hemos seleccionado para pintar y ahí donde ya podemos pintar bien así de fácil hacemos un color y ya lo podemos pintar de una forma bien sencilla yo no voy a poner este color porque este color es un poco oscuro como yo les había dicho si vamos a poner un poquito más claro y ahí estaría muy bien y perfecto así que gente como ya se ha dicho tiene que hacer este paso con todas las partes de su cuerpo pueden seleccionar toda la cara todos los brazos de eso ya depende de ustedes así que gente nos vemos una vez ya hayan seleccionado y pintado todo su dibujo ojo 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 bien chicos acá se dan cuenta pues yo tengo una polera o sea está acá este mi polera y entonces si dan cuenta que en el dibujo pues tengo o sea tengo dos colores diferentes o sea tengo bien el no bueno tengo tres o sea bueno cuatro ya el blanco esto esto y o sea el blanco el negro el rojo y un tipo verde así que lo que tiene que hacer o sea para hacer este modo en caso que ustedes también tengan algo parecido o algo similar pues es lo siguiente como convencia van a la lengua entonces tienen que seleccionar o sea sólo tiene que sonar la parte de que van a pintar como del color que le estoy diciendo por ejemplo yo voy a seleccionar esto acá bueno eso teniendo en cuenta que está activado y el esto entonces no vamos a la capa está les traigo este color o sea que sería el color medio medio gris oscuro entonces ahí ya lo pinto y como me siento se necesita con esto pues o sea un únicamente se ha pintado esta parte y para que haga el color rojo pues otra vez o sea simple y fácil bien a ver lo va a hacer esta vez en esta capa pues miren nos vamos acá agarramos el tablita mágica seleccionamos sea la parte rojita que creo pita que en mi caso sería esta esta y esta creamos una nueva capa la bajamos o bueno es lo mismo ya a ver entonces yo hago esto ahora cuenta gotas extraigo el color de la bandita que es igualito lo bajo agarro el cubo y lo pinto y ya está y está bien gente lo pinto y ya el otro sería hacer el color el color verde que es prácticamente hacer lo mismo que hacer esto así que gente nos vemos cuando haya acabado de pintar por completo bueno gente muy o esta parte donde donde me estoy dando cuenta de que algo me faltaba la verdad ustedes seguramente en todo bueno la mayoría en la mayoría de sus dibujos o en cualquier dibujo puede ser en todos prácticamente siempre va a haber una parte de que esté blanca o sea como ven ustedes ustedes se dan cuenta nuestra o sea o sea creo que estas son nuestras pupilas pues este blanquito que está cosida de nuestros ojos siempre es blanco y también esta parte de nuestra gente siempre es blanco pero saben que es el caso aquí que si es que dice que lo dejamos así o sea al momento que lo hagamos png porque lo van a ser png al final que sigue archivo transparente esta cosa se va a ver así que como dije en el vídeo este que les había dicho el que estoy dejando la descripción siempre tenemos que pintar las partes blancas por ejemplo a ver miren acá por un rato voy a acabar con esto lo poner boca porque es la boca quise acá bien acá por ejemplo vamos a poner acá y le vamos a le vamos a poner acá blanco ojos o sea en la parte blanca de los ojos y que tengo que hacer tenemos que seleccionar esta parte de aquí como ven o sea que seleccionamos esta parte que está alrededor que significa que cuando que sería el blanco de los ojos no van acá podemos el cubo lo tengo que pintar efectivamente de blanco sé que no sé que no hay ningún cambio ni nada pero hágame en caso lo tengo que pintar de blanco obligatoriamente y todo eso aquí también en los dientes también también lo vamos a tener que pintar de blanco seleccionamos esta parte de los dientes nos aseguramos de que no haya ninguna parte que falte vamos a caer en la capa donde estaba pintando los dientes o sea no bueno está donde estaba pintando la boca en general y también lo voy a pintar de blanco aunque sé que está de blanco pero igualmente yo lo tengo que pintar el blanco porque sí o sea lo tengo que pintar el blanco porque ya porque eso sea en fin yo o sea cada parte blanca lo tiene que pintarlo porque si no sale mal o sea miren vamos a ver a ver no es algo que es que no salir pero bueno sea el caso es ese que o sea toda parte que ustedes tengan blanco en su dibujo siempre píntelo de blanco como como dije lo seleccionan y lo pinta de blanco aunque ya de por sí ya ya sea blanco siempre es importante pintarlo de blanco y todo eso bueno pues gente ya llegó la hora de hacer la sombra o sea los detalles porque se dan cuenta ahorita mío ya está pintado y podría acabar el último más pero lo vamos a hacer mejor este dibujo lo va a ser más realista para que quede más bonito y todos vamos a tomar como referencia el punto de luz que es el sol y el punto de oscuridad en la luna así que gente vamos a hacer estudiar de una vez por todas vamos a hacer las sombras y como y como son sombras pues son parte más oscuras así que las sombras o sea de este lado tienen hablamos de que lo puedo pintar bien a ver vamos de este lado van a ser las sombras para decirlo sea la ley de sombras y por estado va a estar las iluminaciones ya está bien sé que es una ortografía pésima pero bueno que vamos a hacer si estamos dando un modo de 10 a 10 así que bueno vamos a empezar todos estos detalles no es necesario de que lo hagan esto yo lo hice solo para tener en cuenta como dentro es una capa lo quito y esta pregunta a ver esto ahora vamos a empezar vamos a empezar por lo que más grande que sería el cabello ya está bien el cabello vamos a empezar con las sombras como les había dicho anteriormente así que lo tengo que hacer bueno lo que tengo que hacer ahorita sería buscar la capa donde ustedes dibujaron o sea donde ustedes hicieron su cabello como ven yo aquí en número o sea le puse nombres que están ustedes también de los cuerpos del nombre con doble crítica y ponen el nombre de la capa y todo eso así que hay gente lo que tengo que hacer ahorita sería seleccionar esta capa de cabello y como bueno y seguramente me preguntarán de cómo hacerlo lo pueden hacer con la varita mágica y todo eso pero yo pero más rápido y más seguro es que utilicen control y clic en la capa y como es seleccionar únicamente el cabello entonces que tengo que hacer queramos una nueva capa escúchame esta pasión importante creamos una nueva capa la nueva capa tiene que estar acá arriba del cabello le voy a cambiar el nombre a la capa la sombra sombra cabello entonces aquí viene otro vaso importantísimo agarramos el cuenta guapas está bien le hacemos clic en el cabello que sería el color del cabello vamos acá esto que dice barra selecciona hsbo le hacemos clic y entonces aquí estamos ven como ven aquí podemos hacerlo más oscuro o más claro esto ya dependiendo de de lo que queramos como decía vamos a hacer un poquito más oscuro porque vamos a hacer con supuestas sombras una que una vez que ya tengamos por más oscuro tenemos que agarrar nuestro pincel que sería este pincel de acá y vamos a tener que pintar a vamos a tener que pintar las partes donde creamos donde creamos que haya sombras por ejemplo bien no se se preocupen porque no se van a salir el trazo por más que quieran con gente no se sale del trazo y todo eso así que bueno vamos a ir vamos a pintar por la parte por donde quiero donde hay más oscuridad donde sería esta parte de aquí porque esta parte donde hay oscuridad llegamos hasta por aquí y que más que otra parte pues o sea aquí atrás de la bendita como ven o sea no traspasa porque hemos seleccionado únicamente esa capa como ven o sea así una sombrita así y aquí también aquí también una sombrita acá abajo de la bendita vamos a un poquito más chiquito este pincel sombrita abajo de la bendita que esté por aquí que más que más que más sombrita abajo de la mitad o sea siempre bueno poner abajo de una cosa porque no sea es como si tuviera 3d o algo así o sea hay uno que mentira y otro que no lo ponemos aquí abajito sé que aquí está el sol pero o sea siempre hay sobre ya bueno lo vamos a dejar hasta ahí y un poquito más de sombras por acá y por acá porque aquí con un pequeño detalle y todo eso y bueno y como ven gente ya está no sea ya está la sombra y todo eso pero seguramente me dirán pero sea pero 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 yo me hizo que o sea o sea o sea ahí prácticamente ya teníamos hechas las sombras y todo eso pero hay una forma hay una única forma para que las sombras sean mucho pero mucho mejor y se preguntarán cuál es esa forma pues esta forma la voy a decir ahorita mismo que es súper sencilla es súper fácil como en ahí le tengo que nos olvidar acá pero bueno a ver es bueno este la forma así que atentos cuando ven aquí tenemos varios pinceles por eso le digo que es obligatoriamente que se descarguen el 216 que yo supongo acá abajo en la descripción entonces así que tiene que buscar un pincel que tiene como tipo una gotita que es una gotita y es un pincel que tiene como tipo una gotita pero es pero tienes es uno de que yo lo puse de nombre de ese enfoque en realidad si no sé de cómo se llama creo que la letra de atajo creo que se hace que ustedes no tienen que machucar la ley y está y le cambian el nombre aquí en ese enfoque para que no se olvide entonces lo que tenemos que hacer es esto tenemos que pasarlo así como ven que se desenfoque y todo eso así que tenemos que pasarlo así para que la sombra no quede tan o sea tan cuero o sea tan tan ruda por le tengo que pasar así 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 pueden hacer esto más chiquito para para que puedan hacer lo mejor y todo eso sea así 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 para que la sombra no quede tan tan gruesa tan curioso para que quede un poco desfocado y más bonito le pasamos por aquí abajo ten en cuenta de que no hay que hacer muy grande el pincel porque si no la sombra se nos pierde prácticamente le pasamos por aquí le pasamos por aquí como ven ya está quedando bien le pasamos por abajo del cabello por abajo de la bandita y por último por aquí para que quede así todo bonito todo guapito y así y como ven gente pues prácticamente ya no se ven nada o sea o sea vieron de que antes o como que la sombra estaba muy gruesa como que estaba muy muy como decir o sea como que sólo se veía y un trazo y listo pero como ven y te ahora o sea sigue estando ahí pero está un poco desenfocada y eso lo que hace especiales o sea de que se ve muy bien y ahora vamos a y ahora vamos a hacer lo que sería la iluminación que sería hacer prácticamente lo mismo pero lo contrario a ver a ver esto sería la sombra así que vamos a hacer esto como ven seguimos en la misma capa nos tocó nada prácticamente seguimos con el pincel desenfocar yo lo vamos a tener que agarre esto agarramos otra vez 50 gotas tenemos que hacer de escribir otra vez en el cabello normal vamos otra vez aquí y aquí le tendríamos que en vez de bajar pues le tenemos que subir para que se haga un poquito más claro entonces aquí mismo agarramos el pincel y lo pasamos por aquí por toda esta parte donde supuestamente está el sol a ver lo pasamos por aquí 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 y ahí sería creo que a toda la iluminación como ven ahí está actual en toda la iluminación después este efecto levantar a las demás capas pero primero estoy iniciando con el cabello como ven este la la iluminación que vendría del sol así que agarramos otra vez el desenfoque que como le digo usted ponga el nombre para que no se lo pierda entonces tiene que desenfocar lo otra vez con gente se desenfoca así así de fácil la verdad no es nada no es nada del otro mundo se desenfoque y está bajamos un poquito y también le tengo que desenfocar por aquí para que no se pierda el trazo le dejamos un poco y como veis y después ya está o sea o sea si hay mucha pero muchas diferencias ya como ven aquí está más oscuro y aquí está como más claro y ahora como que sí concuerdo o sea viene que sí concuerdo ahora o sea o sea si te quedo muy bien la verdad y eso que sólo y esto que sólo es un tutorial o sea como veis está quedó re buenísimo así que luego así que lo tenemos que hacer lo mismo con la con la de más capa la verdad o gente llevo yo esta parte bueno como les decía una vez que ya han hecho las sombras y las iluminaciones pues bien si dan cuenta gente yo ya hice bueno yo hice prácticamente todo eso en todas las ropas dice desde abajo dice de abajo y también lo hice en la venda pero la cara no dice porque le quería enseñar este paso una vez más para que quede bien claro y que y que más claro que hacer lo que en la cara pues vamos a hacer este paso como decía ustedes tienen que ir a donde ustedes pintaron su cara y entonces le dan en control y dan clic para que se lesione únicamente la cara si ustedes quieran una nueva capa que esa capa tiene que estar arriba de la cara o sea entonces la nueva la nueva capa puede ir poniendo sombra cara ustedes lo pueden poner como quieran no lo pueden dejar así entonces aquí que van a hacer pues seleccionan el color de la cara con el cuenta gotas este le dan aquí entonces van a cuando entonces van acá y le sale esto que está aquí esto sería como tipo las sombras para decirlo bueno usted ya aquí donde es decir ustedes ustedes le pueden bajar esto o le pueden subir esto yo en mi caso voy a subir este quiero porque se o sea o le bajo no sé la verdad ahora sí que no sé o sea aquí está muy difícil pensarlo creo que va a subir y si yo estoy esto para que ya se contigo más quemadito porque si lo hago mucho va a quedar medio pero visto eso así que bueno ustedes ya que lo ven le suben o le bajan bueno está completamente igual y entonces agarran el pincel y que van haciendo pues tienen que ir pintando la parte donde ustedes crean crean que haya sombras como por ejemplo si está cuando conocías y aquí está la luna mirándonos pues no poner la sombra aquí ya para acá para que esta parte en la que está cubriendo la cara o sea el cabello está cubriendo esta parte de la cara así que vamos a poner aquí un tracito así no se preocupen sé que o sea no no o sea no se preocupen y no tenga miedo sé que van a pintar otra cosa porque no así porque ustedes obviamente han seleccionado de la parte de la cara en que en caso que no lo hayan hecho pues después hay que preocuparse y eso a ver como bien estamos seleccionando sólo esa parte de ahí en esa parte también le vamos a seleccionar por aquí así esto por aquí y luego prácticamente toda la parte de abajo porque o sea el cabello es lo que está dando sombra la cara así que vamos a poner aquí en la cara parece que no voy a poner iluminaciones porque o sea porque no hacer porque prácticamente que no hace falta porque el cabello el cabello es el que se está ocupando de todo esto y prácticamente como ven ahí está o sea pueden hacerlo así o como también le también le pueden bajar esto a ver vamos a hacerlo rápidamente vamos a hacer esto a ver vamos a hacer una partita chiquitita de esta parte aquí para ver para ver de qué tal queda está bien así que así que ya sea ya como gusten ustedes ya como decía agarran el pincel este de ese foco de que ustedes lo tienen que buscar desde aquí ya tienen que ir desfocando todo o sea le pasan por aquí y van por acá aquí también le vamos a pasar un poquito para que quede bien ya también le vamos a pasar por aquí pero por aquí le vamos por aquí por aquí por allí le pasamos por toda esa parte de la cara y conveniente pues ya voy a quedar un poco así más coloradito un poco o sea como que estuviera más quemadito y todo eso sea la verdad que si está bien si también está bien le están pasando por acá por todo esto y listo la verdad como ven gente ahí está ya quedó pues coloradito como ven aquí o sea aquí o sea ya quedó bien o sea si esta parte alumbra en el cabello pues el cabello tiene que ocultar esta parte así que está así que por mi parte yo digo que está bien vamos a ver si a ver voy a ver si puedo dar acá un último efecto o sea un poco más oscuro porque esta parte la más oscuro y todo eso vamos a seleccionar otra vez esta parte de aquí le voy a pintar por aquí agarra agarra el desenfoque y lo desfoco por acá y está prácticamente igual la verdad o sea en una definición un poquito más negro eso ay no cuidado 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 que nos traspasamos yo no sé que ahí sería la parte de las sombras iluminaciones como ven a pues casi me olvido del cuello y miren miren lo que casi me olvido del cuello o sea casi me olvido del cuello aquí también vamos a hacer esto vamos a agarrar esto de aquí lo vamos a bajar esto por acá lo vamos a pintar de chucha a ver lo voy a hacer un poco más chiquito esto de aquí ya vamos a pintar acá agarra el desenfoque lo más chico y como ven ahí está se ve todo bonito y todo perfecto como mi gente ya prácticamente ya hemos acabado así que prácticamente vamos a ver ya la última para que sería la parte de los ojos ustedes tienen que evitar los ojos de conforme a como sea su skin o su personaje como ustedes quieran yo en mi caso mi skin yo sé que parece también tiene como dos tipos de colores tiene un color parecido a este rojito y un color parecido al verde de la manga así que vamos a tener que pintarlo conforme a esos colores está bien vamos a ir aquí vamos a seleccionar estos dos como yo les había dicho nos agregamos de que no haya nada que nos sobre y le damos aquí en una capa sólo queremos una nueva capa le bajamos esta capa y entonces aquí donde vamos a tener que pintar entonces vamos a pintar de dos colores a ver vamos a pintar o sea no sea un color mío es el color rojo este que está aquí o sea es igual que el color de bandido o sea le vamos a pensar así por la mitad o sea por la mitad color rojo o sea así por la mitad o por lo que la mitad color rojo y entonces y la otra mitad también o sea la otra mitad sería el color verde que está aquí o sea el color verde este de aquí vamos a ir ahí o sea el pincel y lo vamos a pintar a ver vamos algo así 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 que no quede nada que no quede nada y entonces para que no se vea tan feo podemos dar la herramienta que estamos dando desde desde bueno a cada rato que sería la herramienta del desenfoque así que tengo que hacer esto tengo que desenfocar así que no quede ni tan feo tampoco pero bueno ver estos sólo son para decir que tienen dos colores o los ojos que quieren que o sea para un tipo especial de ojos en fin ya bueno hacemos así y este lado pues hacemos algo parecido algo así algo así y algo así como ven gente puede estar tenemos dos colores de ojos y se ve realmente hermosos ya no ven y ahí está o sea prácticamente ahí está perfecto bonito y para ya acabar con esto pues vamos a hacer últimamente las las pupilas no cuando la popular no sea un blanquito que sea como tipo 1 y en fin es un blanquito y ya está vamos a este pincel lo vamos y aquí y vamos a ver lo va a tener que hacer un poquito más chiquito creo que será bueno sólo con el pincel esta pero creo que con la brush creo no sé la verdad creo que sería bueno con la brush no sé a ver vamos sí sí creo que sería este pincel adecuado bueno usted usted tiene que escoger el pincel que ustedes quieran puede ser cualquiera o sea yo voy a coger en mi caso este que sería la brush la verdad y bueno tenemos un tamaño y le voy a hacer así le vamos a hacer así le invitamos los ojitos y vamos a hacer así o sea le invitamos los ojitos tipo así 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 y aquí le hacemos como tipo una pequeña sombrita iluminación así pero a ver esto va a ser un poquito más grande un poquito más grande un poquito más grande y entonces aquí yo lo hago como un pequeño detallito que sería tipo así o sea así tipo tres rayitas algo así papá pam y papá pam algo algo así lograr que queda bueno queda bien o sea no queda ni tan feo ni también pero o sea esto esto ya lo pueden hacer a su gusto o sea como ustedes crean de que de que se vea mejor y todo eso y algo así la verdad yo lo hago así la verdad porque o sea es un tutorial y lo tengo que hacer rápido pero está que ya me adoro mucho pero igual o sea trato de hacer lo mejor primero para acabar vamos a hacer esto vamos a hacer esto aquí ya cambia de herramienta lo decido con el lápiz y bueno y quedaría tal que así como ven gente ha quedado realmente bien ustedes ya aquí pueden perfeccionar sus pupilas como ustedes quieran la verdad miren podemos hacer así 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 y así como ven gente ha quedado la verdad de maravillas este dibujo la verdad sólo quedaría quitarle esta cosa que vimos del soy alguno y como ven ha quedado bueno ha quedado hermosísimo como ha quedado hermosísimo comparado con el otro dibujo que también ha quedado todo bien pero como hemos dicho en ese lo vamos a mejorar y perfeccionar así que sin nada más gente esto ha sido todo la verdad sólo sólo quería guardar el dibujo a ver lo vamos a guardar de una forma rápida y como ven gente pues ya hemos acabado la verdad bueno ha quedado sin trabajo la verdad ha quedado prácticamente hermoso quedó ha quedado magnífico la verdad en comparación pues bien a ver vamos a ver vamos a hacer esto muy bien o sea en comparación con este pues bien o sea vieron de que lo hemos mejorado muchísimo en realidad bueno eso sería todo la verdad o sea esto sería todo por hoy la verdad muchas gracias por haberme acompañado una vez más si nada que decidió me despido cualquier duda o sugerencia o cosa que me quieras pedir pues no piensa que abajo en la casa en la caja de comentarios que yo te voy a responder lo más antes posible y todo eso un saludo para todos ustedes y nos vemos en la siguiente y yo soy chino 7 v7